La vida académica de un estudiante universitario puede verse afectada por diversos imprevistos, como por ejemplo, la muerte de un ser querido. ¿Qué medidas hay que tomar si esto llega a pasar? El primer paso es que el estudiante comunique su situación con los profesores de su curso. Es muy importante enfatizar que es el estudiante el primero encargado de comunicar alguna situación que esté pasando por la familia o alguna situación que le pueda afectar académicamente. A los estudiantes se les pueden aplazar sus trabajos e incluso interrumpir los estudios. El profesor consejero puede ser un buen aliado para ayudar al alumno. Este tipo de situaciones también obligan a que los profesores tomen conciencia del asunto y vayan más allá de su rol como docentes. Como profesores y profesoras no podemos perder nuestro rol orientador dentro del aula, pero tampoco podemos irnos a los extremos de que no vaya a ser nada porque también debemos cumplir con los requisitos y las obligaciones académicas aquí en la institución. El estudiante también puede recibir ayuda psicológica en los centros de asesoría estudiantil que ofrece la institución.